Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Con protesta, comunidad exige a entes de control e investigar al ICBF de Fusagasugá Comunidad Norte de la Ciudad contará con un amplio salón comunal y cultural Tras 18 años en obra, la comunidad del Barrio Fundadores contará con salón comunal Proyecto Cognitik acerca a las personas en condición de discapacidad a la tecnología ¿Qué opina de la reducción de impuestos a las empresas y que se los aumenten a los ciudadanos? Encuesta del Día Los mejores especialistas en odontología y medicina estética se encuentran en la Clínica Loyola Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de FTV Noticias Varios ciudadanos se reunieron para manifestar por las calles con una marcha porque dicen que hay irregularidades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Fusagasugá Ciudadanos realizaron una caminata en horas de la mañana desde el sector de Manila de la ciudad hasta la Plaza Mayor Ubicándose finalmente frente a la Administración Municipal para hacer escuchar su voz de protesta Al parecer por algunas irregularidades que se vienen presentando en Fusagasugá por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Durante el recorrido lograron más de 300 firmas que apoyan una intervención de los entes de control a la entidad Bueno, el día de hoy la comunidad se ha reunido aquí en la Plaza Central de Fusagasugá con el fin de hacer un llamado a las entidades responsables como la Procuraduría, la Defensoría y demás para que supervisen y regulen las actuaciones del centro zonal del ICBF ubicadas aquí en la zona de Pekín porque la comunidad tiene una preocupación constante y es que muchas de las problemáticas en Fusagasugá se han ido incrementando vemos como incluso a unas pocas cuadras de este centro zonal se ve el consumo de sustancias psicoactivas por parte de menores de edad vemos que hay violencia, que hay riñas, que hay consumo, consumo de licor y vemos que el centro zonal no ha tomado medidas frente a estas problemáticas adicionalmente a esto la ciudadanía se ha enterado de que hubo una involucración de esta entidad en una entidad del del ICBF donde retiraron aproximadamente a 100 niños en condición de discapacidad y pues se sabe que hubo una vulneración de unos derechos de estas personas pues tenemos entendido que hubo uso de fuerza, que hubo mentiras para las mismas y pues vemos que estas entidades no están haciendo absolutamente nada y que estas problemáticas siguen y siguen y siguen incrementándose la comunidad, algunas familias nos han reportado pues de que frente a los hogares y las problemáticas que surgen actúan sin tener en consideración la historia y factores de verdad que busquen proteger realmente a los menores y a las personas en condición de discapacidad ¿Solicitan una intervención, una investigación seria para que se regule todo esto que está sucediendo? Sí, sí señor, el día de hoy junto con la manifestación se hizo una recolección de firmas por parte de la comunidad donde se le solicita, se hace un derecho de petición a las entidades ya mencionadas para que precisamente investiguen estos hechos que presuntamente se han presentado La Comuna Norte de Fusagasugá contará con un gran salón comunal y salón de eventos esto en el barrio Fundadores, 18 años duró esta obra, todavía no han terminado pero ya tienen la fecha de entrega Tras 18 años de trabajo y gestiones, la comunidad del barrio Los Fundadores de Fusagasugá logró que se continuara con la construcción del salón comunal, social y cultural más completo de la Comuna Norte del municipio Esto es una gestión que se ha luchado desde hace 18 años En el 2004 cuando asumimos la Junta Aritiva de este barrio en ese tiempo el alcalde fue Niero César Jiménez que fue el que nos montó el proyecto de nuestro salón y ya hoy en día pues le damos gracias a los amigos que nos han colaborado de una u otra manera gestionando los recursos como fue el diputado Pedro que nos dejó una partida desde el 2007 que se hizo la primera parte de la obra y ahorita pues gracias al gobernador, a la general Nancy, al concejal Andrés, al diputado Pedro también nos han seguido ayudando con esta magnífica obra que es un clamor de la comunidad y yo como presidente pues me siento verdad que muy contento orgulloso de haber gestionado otra obra más para este hermoso barrio tan humilde como es el barrio de los fundadores el saludo especial para toda la comunidad esto no es solamente para la Junta fundadores sino para los demás barrios que son Villa Rosaría, El Edén, Porvenir, Simón Bolívar, Rosández es una obra que ustedes lo pueden ver es una mega obra que va a quedar aquí en nuestro barrio como lo dijo el señor gobernador y el alcalde que estuvo aquí los días pasados visitando la obra verificando que la patria se esté gestionando que se esté haciendo la obra como es y aprovechamos la oportunidad para decirle al gobernador que pues ya que hizo el niño que la bautizara necesitamos también la votación pues la silla, la mesa se le pidió un video D para poder mostrar películas y el señor alcalde dijo que también aquí iba a quedar como un salón un comedor comunitario para este sector Miembros de la Junta de Acción Comunal veedores y líderes comunales han gestionado recursos y han insistido año tras año en la terminación de la obra logrando que se reuniera lo suficiente para culminar con la construcción y nos cuentan parte del proceso Bueno, primero agradecerles por la asistencia a esta importante obra que se está realizando el interés por parte de los medios para poderle transmitir a la comunidad estas gestiones tan importantes que aportan pues a más de siete barrios de este importante sector de la comuna norte de la ciudad ha sido una lucha incansable pero ahí están los frutos ustedes los observan la obra como tal con algunos imprevistos pero como siempre gracias a Dios pues aquí estamos pendientes, supervisando que todo quede en regla quede bien organizado como vemos en las plantas de abajo es donde se quiere fortalecer el tema de comedor comunitario en la planta de arriba pues lo que va a ser el salón comunal como tal aula múltiple y pues es una aula múltiple que va a abrir el espacio a capacitaciones culturales a diferentes escuelas de formación que esperamos lleguen aquí a nuestro salón comunal y sobre todo hacerle la invitación a la comunidad para que cuidemos esta obra porque esto es de todos vamos a una breve pausa comercial antes los dejo con los indicadores económicos de hoy de regreso hablaremos de cómo quieren prevenir la inseguridad en un sector del municipio con el patrocinio de Dilan Constructores SAS proyectos de vivienda con estilo propio y líderes en la industria de la construcción presentamos los indicadores económicos en FTV Noticias Música Música Música